Nueva temporada en Zona Automotriz Síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como Zona Automotriz Todos los fines de semana en este canal, te traemos todo lo que debes saber de tu auto o moto Bendiciones a todos nuestros seguidores Zona Automotriz Usted está viendo Zona Automotriz Zona Automotriz, cuatro años produciendo contenidos útiles y de calidad Síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como Zona Automotriz Bendiciones a todos nuestros seguidores Zona Automotriz Así es amigos, bienvenidos a Zona Automotriz Y nos ponemos a tono En nuestro cuarto aniversario, programas especiales que se vienen a partir de hoy Me acompañan estas dos hermosas y guapas empresarias automotrices Estoy con Yaoska Álvarez y Maciel Estrella, que nos acompañará más tarde, ¿verdad? Así es Así que vamos a entregarles a ustedes un programa con autos de colección Más información útil y de calidad a continuación Pero antes vamos a ver lo que sucedió en las escenas de la edición anterior Zona Automotriz Zona Automotriz cumple cuatro años de estar al aire Queremos celebrar con ustedes, nuestros seguidores y los amantes de los autos clásicos y antiguos Sabían ustedes que en nuestro país existen propietarios de estas piezas de colección Pero son autos que rara vez circulan en las calles porque sus dueños los atesoran Y hoy invitamos a dos de estos propietarios de este tipo de vehículos Primeramente Mario te felicito, realmente algo muy bueno que están haciendo Lo felicito por su cuarto aniversario y gracias por incentivar a los nicaragüenses a tener esta pasión por los vehículos antiguos y clásicos Adán pues se remonta a los 70 pero recientemente hemos tratado de revivirlo Todos los clubes que quieran llegar, las personas particulares, si el carro es clásico o es antiguo O es un viejito que lo quieren mostrar y se sienten orgullosos de ellos, todos son bienvenidos Como ustedes pueden ver aquí tenemos el disco de clutch Vamos a hablar un poco del sistema de lo que es de clutch Estos son los componentes También tenemos la bomba auxiliar de clutch que está también en la parte de abajo en lo que es la carcasa o housing de embrague Aquí fue donde empecé a grabar mi video y luego me encantó hacer vlogs y ahora hago más vlogs que otra cosa Este joven como lo ven aquí es todo en impacto en las redes sociales, también televidente de zona automotriz, gracias verdad Gracias a ustedes por la invitación Yo solito me grabo y hago todo, entonces lo que hago yo es grabarme así directamente El micrófono, la cámara, el trípode y lo pongo en el suelo Tu kit de grabación es un trípode, una cámara y este micrófono que son implementos diferentes Claro, para mejorar la calidad y que las personas escuchen bien, vean bien Aparte uso otra cámara que se llama GoPro que las puedo mojar, que las puedo meter en el agua La marca que nosotros distribuimos normalmente en termostatos es la marca TAMA Es japonesa, es muy buena calidad y yo sé que los que han comprado acá saben verdad que es muy buena calidad este repuesto Vehículos sedán, también lo que son camionetas para Mitsubishi, Toyota, para vehículos Nissan ¿Y coreanos? Vehículos coreanos, Hyundai, los camioncitos Los Kia Los Kia también, vehículos hatchback que le dicen verdad La investigación de Zona Automotriz cuenta con el decidido respaldo de Taller Cantón Nuevo Dynamax Plus Bodega Automotriz Kendall Oil Lubricantes Americanos Taller Edwin Performance Autopartes Managua Soluciones El Guatuso Lubricantes de alta competición Repsol Taller El Taxista Autogo Y repuestos Casapelas Gracias a ellos, llevándote contenidos por televisión abierta y redes sociales Zona Automotriz, un espacio útil y de calidad ¿Qué tal amigos? La Casa de Sensor Nicaragua y el Instituto Automotriz de Nicaragua Los felicita en su cuarto aniversario al programa Zona Automotriz, el único y verdadero programa Que toca todos los temas del área automotriz en Nicaragua ¡Felicidades! Vamos a iniciar nuestro programa anunciándoles que estamos preparando con la Asociación de Autos Clásicos de Nicaragua Un desfile para la familia, para esos amantes de los autos clásicos que son una verdadera belleza Que no son muy conocidos porque sus dueños los tienen guardados y los atesoran Los hemos invitado a través de la asociación y vamos a hacer un desfil en saludo a nuestro cuarto aniversario Así es, Zona Automotriz te lleva al pasado Por eso en las próximas ediciones ¡Te presentamos! Algunas cosas que deberías saber de los motores, estilos y modelos más conocidos de la historia del automovilismo Y que hace muchos años entraron a Nicaragua Mucha información de esos bellos carros que se convirtieron en verdaderas joyas Y que sus propietarios los han conservado como en aquellos días de su esplendor En nuestro cuarto aniversario, Zona Automotriz, cada semana te presentamos una investigación sobre estos automotores La pasión por conservarlos y la nostalgia de aquellos que los poseen en nuestro país Zona Automotriz, preparándose para el desfile y exhibición de autos clásicos Un regalo para las familias Lo que aquí decimos es porque así es Y aquí la utilidad práctica de Zona Automotriz Un poco de historia de una de las camionetas más buscadas por frinqueros de las zonas rurales de América Una de las más potentes y por tradición, el fabricante al mismo momento que fabricó vehículos para la ciudad Creó esta camioneta que ha evolucionado en motores y formas variadas Hasta llegar a las potentes máquinas que conocemos en nuestros días Pero la abuelita es esta Ford F100 de 1964 Una magnífica máquina de trabajo pesado Con un motor V8 Es decir, de los más grandes fabricados por Ford Para carga y potencia y para todo propósito En nuestro país, esta pieza será parte de la exhibición Que estamos preparando Porque por donde quiera que va Despierta admiración Y no solo por su aspecto rudo Sino también por su belleza clásica Y me encuentro con un restaurador Sí, un restaurador De esos que hacen que los carros viejos vuelvan a la vida Estoy con Nelo Cantón Bienvenido a Zona Automotriz Muchas gracias amigo Nelo, ¿qué implica tener un carro antiguo de estos? Para empezar, un carro antiguo que uno lo quiere restaurar Tiene que ver muchos puntos Primero si no tiene sarro Si está completo el carro Porque eso es la base y el éxito de estos vehículos Que tienen que estar completos Todas sus piezas originales Para tratar de mandar a traer lo menos que se pueda Y las que están completas, restaurarla Tenemos aquí imágenes de cómo era esta Ford ¿Dónde fue encontrada? Así es, esa fue encontrada en un potrero Cuando ustedes vieron este vehículo, vaya Había óxido, no tenían nada de sus partes ¿Cuál fue el plan de trabajo para ese proyecto? El plan de trabajo siempre empieza con hacer una limpieza completa Ya sea con medios mecánicos Puede ser con lijadoras, pulidoras O equipos más especializados de sanblasteo Cuando se tiene que cortar es cuando vemos ese óxido que ya hay irreversible Exacto, ese cáncer que tiene la lata Que ya lo ha partido Entonces lo más sano es cortar y parchar Llevamos un año y medio casi restaurando este vehículo Y todavía le faltan algunas partes Pero sí es un tiempo bastante corto para un vehículo de estos Hay vehículos que se duran 5, 6, 10 años restaurándose Mandan a traer piezas, mandan a que avanza en pintura Porque obviamente nosotros como restauradores Pues tenemos un taller y nos sale más fácil Lo niquelado era lo más top en esa época Por eso usan muchas partes niqueladas los vehículos ¿Es un vehículo de qué año? Del 64 Bueno, es mucho más viejo que nosotros Gracias Nelo Nosotros vamos a continuar en Zona Automotriz Claro lo que nosotros queremos entregarle Hemos encontrado que vienen clientes recomendados por el programa Tanto del norte, del sur, del Caribe Ha venido gente que dice Los Miren son automotriz Este espacio se presenta gracias al apoyo decidido de Uno, una energía diferente Esta es la nueva temporada de Zona Automotriz Información útil y de calidad Zona Automotriz 4 años produciendo contenidos útiles y de calidad Y siguiendo con Zona Automotriz queremos agradecer a doña Ana Julia La propietaria de esta gasolinera De Gasolinera 1 Guanacaste Que nos presta todas las condiciones Esta vez con nuestros invitados Y con mi invitada de hoy que es Valeria Mendoza Que es la productora de Zona Automotriz A quien también he invitado una mujer talentosa Espectacular Y a propósito Gina Gina anda en una misión fuera del país Esperemos que le vaya súper bien Y que pronto esté con nosotros Bueno, aprovechando la ausencia de la Gina Y yo me le robé ahorita el espacio Bueno, nosotros actualmente Mario Estamos, vos sabes, cumpliendo 4 años de estar al aire Y no está de más siempre agradecerles a nuestros anunciantes Confían en nosotros Nos han enseñado, nos han mostrado Siempre están presentes en cada una de nuestras actividades Y por eso les agradecemos mucho Esperamos que nuevos anunciantes De verdad, se acerquen a nosotros Y compartamos también conocimientos Que nunca está de más día a día aprendiendo Que incluso muchos de los cuales Nos acompañan en este programa Desde el inicio de Zona Automotriz En octubre del 2018 Gracias Valeria Valeria es la productora de Zona Automotriz Que desde el comienzo Pues ha sido la aliada principal Mi principal socia en este proyecto Zona Automotriz Junto con Sniere Quien está detrás de cámara Y parte del equipo de Zona Automotriz Junto con Gina Bueno, nosotros vamos a continuar Y justamente nos vamos a ir A esos que hacen posible este programa Nuestros anunciantes Recordando que Casa Pelas Está haciendo con una promoción espectacular Este cierre de año Son cuatro llantas por el precio de dos Usted vaya a Repuesto a Casa Pelas Y le van a dar mucho más información También tenemos más información a continuación Nuevo Dynamax Plus Ahora todos nuestros combustibles Te dan un plus de rendimiento Con menor consumo Bodega Automotriz Nos especializamos en partes de motor Partes de frenos y embriagues Suspensión y dirección Balinera y retenedores Amortiguadores Filtros y más Visítenos en nuestras dos sucursales Sucursal Central Villa Fontana Bodega Automotriz Cotice sus repuestos por WhatsApp Paguer Taxista Somos un taller especializado En la reparación y adaptación De todo tipo de amortiguadores Para cualquier marca de vehículos Preparamos todo tipo de piezas De sistema de dirección Fabricamos buchis Alzas y soportes Contamos con alineación Y balanceo computarizada ¡Tagueres Taxista! Casa Pelas Garantizando la vida de tu vehículo Distribuye marcas reconocidas Y partes genuinas Con más de 500 mil piezas Diferentes en su stock No le pongas cualquier cosa A tu vehículo Compra repuestos genuinos En Casa Pelas Suficiente garantía Edwin Performance Mecánica General Somos un servicio automotriz De nueva generación Contamos con toda la información técnica Scanners Lo último en equipamiento técnico Además Contamos con un área especializada En laminado y pintura De altísima calidad Edwin Performance Búsquenos en las redes sociales Como Edwin Performance Nicaragua Con AutoGo ¡Ya la hiciste! Un aliado con repuestos a tu alcance Con los precios más accesibles Disfruta de super garantía Y amplio stock de repuestos Para las marcas Toyota Kia Suzuki Y Hyundai Visítanos en el kilómetro 5.5 Carretera Norte Plaza Genova AutoGo Repuestos a tu alcance La batería convencional LTH Es confiabilidad en el arranque Mientras que la AGM Permite alcanzar el máximo poder Sin disminuir el desempeño Mayor resistencia a la vibración Y además Es libre de mantenimiento LTH Energía que no se detiene En Repsol Todo lo aprendido en la alta competición Lo aplicamos a nuestros productos Lubricantes Repsol La tecnología más avanzada Aprobada en las competiciones Más exigentes El Guatuso Calidad en los servicios ofrece Servicios automotrices adicionales Y promociones Taller de amortiguadores El Guatuso Atendiendo en sus dos sucursales Taller Cantón La solución a sus problemas mecánicos Somos especialistas en enderezado Y pintura Con equipos de última generación Logrando calidad Y el color exacto Taller Cantón Con más de 50 años de experiencia Taller Cantón Muy pronto su reinauguración Ahora cuando pares en uno Vas a cargar un plus de energía En todos nuestros combustibles Nace Dynamax Plus La nueva fórmula potenciada Con la última tecnología mundial En aditivos Que le da un plus de potencia Y protección al motor Nuevo Dynamax Plus En todos nuestros combustibles Uno Una energía diferente Efectivamente amigos Como lo dijimos al inicio del programa Estamos cumpliendo cuatro años Desde aquella aventura Que emprendimos En octubre del 2018 Zona Automotriz Salió al aire Como un segmento Luego agarró vuelo Y queremos agradecer aquí La presencia De uno de nuestros principales Anunciantes Que ha estado con nosotros Desde que comenzamos Estamos hablando De Taller Soluciones El Guatuso Que también comenzó Con una sucursal Pero también ha crecido Con nosotros Así es Don Mario Como usted dice La verdad es que Si hemos crecido de la mano Hemos crecido juntos Porque en estos cuatro años Hemos evolucionado De una manera Extraordinaria El cual cuando empezamos Con usted Teníamos una sucursal Muy pequeña Que quizás no prestaba Las condiciones No teníamos Lo que es alineación Balanceo Lo que es repuesto nuevo Lo que es el sector De pintura Y muchas cosas más Que hemos venido Como el torno El cambio de aceite La verdad es que Si hemos tomado Un crecimiento Porque nos hemos dado cuenta Que a través de este programa Que es muy visto Por todo Nicaragua Hemos encontrado Que vienen clientes Recomendados por el programa Tanto del norte Del sur Del caribe Del este Del oeste La verdad que Es el lugar más remoto En Nicaragua Que bueno saberlo Ha venido gente Que dice Los Miren Son automotrices Que bueno Maciel Y quiero aprovechar Este momento Porque quiero confesarte A pesar que Javier Me atendió Vi que Maciel Tenía la voz cantante Y hasta el día de hoy Es la voz cantante En ese negocio En talleres El Guatuso Yo soy la que llevo La dirección al frente Yo soy la que llevo El trabajo al frente Yo soy la del TICS Porque yo me muevo Ahora en toda la área Yo llego al área De buching Yo llego al área De reparación Yo llego a la alineación Al área de pintura Al área donde están desarmando Hoy en día Pues yo tengo mucha capacidad De aprendizaje A lo largo del tiempo He tenido experiencia E igual hago pruebas Con los clientes Me subo al vehículo Y ya detecto ruidos Que bueno porque Que una mujer Este haciendo eso Y estas manitos Que ustedes ven Tan arregladitas Agarrando esos repuestos Llenos de grasa Y eso para mi Es admirable Porque me has enseñado Maciel De que si se quiere Se puede Se puede Se quiere Y en Taller del Guatuso Nosotros lo hemos aprendido Pues ya eso es algo Natural en mi Comencé a aprender Me di cuenta Que estaba en una escuela El cual Era una oportunidad Para yo saber De vehículo Para yo saber De dirección De suspensión Igual He identificado A la hora De que Una pieza Necesite reparación Necesite mantenimiento Además es una mamá Muy dedicada Tiene una bebé Muy preciosa Y con Javier Se levantan Muy tempranito Día a día Se ponen en manos Del señor Que es lo más importante Y se enfrentan Al día a día En el trabajo Gracias Maciel Amigos Vean este ejemplo Nosotros lo seguimos También Sigamos con más De Zona Automotriz Gracias Zona Automotriz Información útil Y de calidad Toyota Es el fabricante Japonés Con una espectacular Tradición De confiabilidad Y construcción De los mejores Autos del mundo No existe alguien Que no conozca A un Toyota Y no guste De sus diseños Para el trabajo Para la vida cotidiana O para la velocidad Este es El Toyota Celica Que desde su primera generación Fue capaz de cautivar A los amantes Del estilo deportivo Y coupé Con motores De gran desempeño Toyota Celica Ha sido fabricado En varios modelos Y muy aceptado En el segmento juvenil Que los han convertido En un verdadero ícono De las pistas Y las modificaciones Hoy presentamos Un modelo Que circula Con cautela Porque son vehículos clásicos Muy apreciados El Toyota Celica GT 1977 Estoy en compañía De don Eduardo Bernay Propietario De esta pieza Que es un clásico Cuéntenos la historia De este automóvil Bueno Del automóvil Como tal Este es una primera generación Del Celica O sea Pertenece a la primera generación Que se fabricó De él Del 70 Al 77 Fue el primer Deportivo De Toyota La primera construcción De Toyota En una fábrica Automatizada ¿Cómo lo adquirió usted? Cuéntenos esta historia suya Yo lo conseguí aquí en Nicaragua Pertenecía a un amigo No estaba dispuesto No estaba dispuesto a restaurarlo Entonces al final Me dijo que me lo quedara Porque sabía que lo íbamos A tratar con cariño Se caracteriza por ser Extremadamente duradero Lo usaban en pickups Y la ventaja es que todavía Hoy por hoy Encontré repuesto Pues básicamente Todo Se pintó Se peló hasta la lata Se pintó Se le hizo interior Tapicería Tapicería Suspensión Llanta Casi todo Todavía le falta Todavía le falta Esto es de nunca acabar Pero ya cada día Estamos más cerca Y estoy viendo El tapizado Del interior De los asientos Sí El tapizado traté De que fuera más menos De la época Pero hubiera que venía Uno cuadriculado Pero obviamente Esa tela ya no la iba a encontrar Sí Está muy lindo Y por supuesto Esta pieza automovilística Va a estar presente En el destino Y exhibición Que vamos a tener Este nos va a acompañar Él me va a llevar Ojalá que también traer Muy bien Y sabemos que Que vengan a incorporarse A otros clubes Para poder mostrar sus piezas Como te dije No solamente clubes Personas particulares El que quiera llegar Es bienvenido Muy bien Estén atentos A nuestras próximas ediciones Para que usted sepa La ubicación Y el recorrido Que va a tener Este desfile El próximo mes de noviembre En celebración De este cuarto aniversario De Zona Automotriz Les felicito Por esta pieza automovilística Vamos a seguir Con más acá En Zona Automotriz Gracias Zona Automotriz Cuatro años Produciendo contenidos útiles Y de calidad Antes de iniciar Nuestra quinta temporada Nos agrada Ver el camino Que ha recorrido Zona Automotriz Abortando diferentes Debáticas Y sobre todo Consultando a los mejores Para llevar información Útil Y de calidad Lo cual Es nuestro eslogan Una bonita trayectoria Juntos Así que Tanto Ustedes Son funcionales A mí Porque la gente Nos ha conocido La gente Ha reconocido El trabajo Que nosotros Hacemos Como laboratorio De inyección Diesel Entonces ahí es Donde nosotros Los aprovechamos A ustedes Para llegar Al público Al que ustedes llegan Que es muchísimo Realmente Y ustedes han crecido Increíblemente Ella es Yaosca Álvarez Hija del reconocido Luis Padilla El fundador De este Prestigiado Laboratorio Y taller Algo que te tengo Que contar Que me encanta Es que vos Me enseñaste Hablarle a la gente En el idioma Que el usuario Del vehículo Va a reconocer Pero ¿Cómo llegar A ese lenguaje Para que el televidente Entienda Todo este lenguaje Técnico De los talleres? Al sol de hoy Creo que cuando Ya nos reunimos Para hacer algo Ya somos capaces De fluir La comunicación Tanto entre Ustedes Son Automotriz Nosotros Padilla Álvarez Para que el televidente Tenga Claro Lo que nosotros Queremos entregarle Gina por ejemplo Siendo un usuario Promedio Supo Que la tecnología Automotriz Que posee Este taller Para resolver Los problemas En vehículos Diesel y gasolina Cuyos sistemas De inyección Son complejos Hay de por medio Mucha tecnología ¿No? Siempre estoy tratando De aprender Algo que sea Una herramienta Que me ayude También A manejar El negocio Y que me permita Tener espacio Para mí Como mujer Y para mi vida Personal Soy gerente General del negocio ¿Verdad? Entonces sí Yo vengo Y tengo todos los hilos Pero también Las personas Que están conmigo Te colaboran Me colaboran Pero en un mundo De hombres Y en que solo hombres Lleguen a pedir los servicios Y te has encontrado Cierto rechazo ¿Cómo has enfrentado Esa realidad? Pues sí me choca Pero al final Trato de entender Que es algo cultural Entonces Que ellos no tienen La culpa Realmente De no estar listos Para lo que Este mundo está trayendo Que son mujeres empoderadas En Son Automotriz Queremos agradecer Tu presencia Que sos ejemplo Para muchas mujeres Que en este momento Nos están viendo Que sí se puede ¿Verdad? Si se quiere Claro que sí Se puede todo Se puede ser mamá Se puede ser empresaria Se puede tener espacio Para que hagas ejercicio Se puede tener espacio Para tus amigas Y se puede tener espacio Para un novio también Y para bailar Y para todas las actividades lúdicas Para bailar Y para gozar Para lo que se te ocurra Siempre y cuando Nosotras nos propongamos Que todo haya espacio Esta persona Es la única Que me ha puesto a bailar En sus TikTok Porque ahora En su empresa Ha modernizado Su forma de comunicarse Está llegando A un público joven Y un día Me llevó A un lugar Donde me dijo Quiero que bailes Para las redes sociales De María Álvarez Y lo hiciste ¿Verdad? Claro que sí Y hoy vamos a hacer otra Ese es un mérito Bueno Te agradezco Te felicito Por la persona Que sos Y nosotros En Zona Automotriz Agradecemos A tu empresa Porque ha sido De gran utilidad Saludos a tu papá Y a tu familia Nosotros vamos a seguir Con más Aquí en Zona Automotriz Encuentra este contenido En el canal de YouTube Zona Automotriz Nuevo Dynamax Plus Ahora todos nuestros combustibles Te dan un plus de rendimiento Con menor consumo Bodega Automotriz Nos especializamos en partes de motor Partes de frenos y embriagues Suspensión y dirección Balinera y retenedores Amortiguadores Amortiguadores Filtros y más Visítenos en nuestras dos sucursales Sucursal Central Villa Fontana Bodega Automotriz Cotice sus repuestos Por WhatsApp Paguer Taxista Somos un taller especializado En la reparación y adaptación De todo tipo de amortiguadores Para cualquier marca de vehículos Preparamos todo tipo de piezas De sistema de dirección Fabricamos buchis Alzas y soportes Contamos con alineación Y balanceo Computerizadas Cazapelas Garantizando la vida De tu vehículo Distribuye marcas Reconocidas Y partes genuinas Con más de 500 mil Piezas diferentes En su stock No le pongas cualquier cosa A tu vehículo Comprar repuestos Genuinos En Cazapelas Suficiente garantía Edwin Performance Mecánica General Somos un servicio automotriz De nueva generación Contamos con toda la información técnica Scanners Lo último en equipamiento técnico Además Contamos con un área especializada En laminado Y pintura De altísima calidad Edwin Performance Búsquenos en las redes sociales Como Edwin Performance Nicaragua Con AutoGoat ¡Ya la hiciste! Un aliado Con repuestos a tu alcance Con los precios más accesibles Disfruta de super garantía Y amplio stock De repuestos Para las marcas Toyota Kia Suzuki Y Hyundai Visítanos en el kilómetro 5.5 Carretera Norte Plaza Genova AutoGo Repuestos a tu alcance La batería convencional LTH Es confiabilidad en el arranque Mientras que la AGM Permite alcanzar el máximo poder Sin disminuir el desempeño Mayor resistencia a la vibración Y además Es libre de mantenimiento LTH Energía que no se detiene Los aceites de motor Kendall Son especialmente formulados Para diseños de motores modernos Pero también son compatibles Con los modelos existentes Los aceites de motor Kendall Son formulados específicamente Para enfriar Limpiar Y lubricar cada motor Para un óptimo desempeño Vas a estar satisfecho De haberlo hecho Pócalo el original Son automotriz Cuatro años Produciendo contenidos útiles Y de calidad Aquí están las muchachas Jóvenes empresarios Estoy hablando con Maciel Y con Yadowska Que nos han acompañado En el programa de hoy Gina en este momento Se encuentra fuera del país Esperamos que en la próxima edición Esté con nosotros Pero agradeciendo Especialmente Y nuevamente A Taller El Guatuso Porque es la empresa Que nos ha acompañado Desde el primer programa Zona Automotriz Que salimos en el 2018 Al aire Han estado con nosotros Así es Para nosotros Ha sido un gusto Un placer Hemos aprendido Hemos conocido Y hemos crecido juntos Así es Y lo importante Es que vamos a seguirlo haciendo ¿Verdad? Así es Y que dice El Taller Padilla Álvarez Gracias por acompañarnos En este programa Mucho gusto Maciel Siempre es un placer También compartir con ustedes Un espacio A ustedes Zona Automotriz Muchísimas gracias De corazón Por este espacio maravilloso Que nos regalan A los empresarios Automotrices Y como Estas amigas Se han vuelto tiktokeras Y me han hecho bailar Pues vamos a cerrar Bailando un poco Y entrándole Al baile ¿Verdad? ¿Recuerdas Maciel? Así es Así es Así te veo Nueva temporada En Zona Automotriz Síganos en nuestras redes sociales Aparecemos como Zona Automotriz Todos los fines de semana En este canal Te traemos todo Lo que debes saber De tu auto O moto Bendiciones a todos Nuestros seguidores Zona Automotriz Tenta Tomorrow Lo que debes sé Tenta 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 Tenta